Esporto en Cristal y Alianza Lima juegan este domingo el partido más atractivo en el regreso de la Copa Movistar. La octava jornada arranca el viernes entre Espor Huancayo y San Martín, mientras que el día sábado universitario recibe a Deportivo Municipal. Este viernes regresa con fuerza el torneo apertura de la Copa Movistar. La jornada comenzará a las 1 y 30 de la tarde con el partido entre Espor Huancayo y la Universidad San Martín. Equipos que marchan a mitad de la tabla con 7 unidades cada uno. Este partido marcará el debut de Wilmar Valencia al frente del elenco de la Incontrastable. El mismo viernes, pero a las 3 y media de la tarde, UTC de Cajamarca tratará de salir de las últimas posiciones ante el Ayacucho Fútbol Club de Freddy Petróleo García. La fecha continúa el sábado con tres partidos. A las 12 y media, Alianza Atlético de Suyana recibirá en el Coloso de la Frontera a Cidenciano del Cusco. Luego, a las 5 y 45 de la tarde, Espor Loreto recibirá a la Universidad Sez Partido Estelar de este día. Universitario chocará con Municipal desde las 8 de la noche en el Estadio Monumental. El partido más atractivo de la fecha se jugará el domingo a las 4 de la tarde en el Estadio Nacional. Esporting Cristal jugará ante Alianza Lima, equipo que todavía no podrá contar con los suspendidos Cueva, Costa, Miers y Míguez. Aunque ya podrán volver Yandesa y Miguel Araujo. La jornada dominical se abre a las 11 y cuarto de la mañana, con el duelo entre el líder Real Garcilaso y su escolta Juan Aurich a jugarse en el Cusco. La máquina celeste marcha puntero con 16 unidades, mientras que el ciclón del norte tiene 13. Luego, a la una y media de la tarde, Unión Comercio recibirá a Melgar de Arequipa.